En los últimos años el ministerio hizo ajustes curriculares que implica en el área matemática colocar conceptos de estadística y probabilidad y lamentablemente ni siquiera a nivel universitario en Chile existe digamos una discusión seria o existe un buen nivel para poder decir que los profesores están capacitados para hacer eso. Entonces hay una necesidad, los mismos profesores lo evidencian y hemos podido constatar eso, ellos nos dicen que dentro de matemática existen cuatro ejes, geometría, álgebra, números y este que se llama datos y hacer y este es el eje en el que están más débiles. Normalmente los profesores dejan esta unidad para el final del año o simplemente no la pasan porque no sienten la confianza de los contenidos que manejan. Entonces yo creo que era una necesidad, es importante que como universidad asumamos este desafío. Esta capacitación nos sirve mucho a nosotros como profesores de matemática, especialmente a mí que soy digamos de una región austral en donde este tipo de capacitación es muy lejana a lo que nosotros podemos optar. En Coyaquín hay muchas capacitaciones entonces la verdad es que nos sirvió mucho para actualizarnos en un contenido de estadística en donde uno puede llevar el contenido matemático a lo actual y tener referencia con respecto a eso. Es un aporte significativo para la labor docente porque una de las debilidades de nuestros estudiantes es justamente la estadística y probabilidad pero porque es una debilidad a nivel docente. Entonces al entregar herramientas a los profesores estas se transmiten a los estudiantes. Para mí es muy significativo porque además como estoy en la formación docente me permite también tener aún más herramientas para poder apoyar y aportarles a ellos y me hace tener un panorama y una visión mucho más amplia de en qué lo puedo utilizar. Han sido clases súper didácticas por lo tanto nos ha permitido también tomarle el peso a lo que significa enseñar la estadística de probabilidad para que el estudiante le tome el gusto porque uno como profesor tiende a tener temor de enseñarlo por no manejarse en profundidad con el contenido. No así con la unidad de números, de álgebra, de geometría que es algo que es mucho más fácil para nosotros. Entonces capacitarse en este aspecto es muy positivo para nuestros estudiantes. Gracias.